Asambleísta Nibia Vélez. Señor Presidente, señores y señoras asambleístas, qué bueno que estemos debatiendo este proyecto de ley de defensa de los usuarios y consumidores. En el informe que ha presentado la Comisión, donde se refleja un buen trabajo realizado, debo recomendar que se incorporen las garantías que el Estado debe brindar en relación a la calidad de los servicios públicos, debiendo incorporar en la parte considerativa los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficacia, responsabilidad, regularidad, entre otros, a fin de que los mismos presten concordancia con lo que se establece en el artículo 314 de la Constitución vigente. Señor Presidente, se ha expresado aquí que es muy amplio el ámbito de la ley, pero yo creo que de alguna manera todos somos consumidores, consumidoras, usuarios y usuarias. Por lo tanto, es en esta ley donde tiene que garantizarse el derecho que tenemos a recibir servicios de calidad. No puede ser que todavía encontremos a personas pagando, por ejemplo, en los gobiernos autónomos descentralizados planillas por mantenimiento de alcantarillado cuando en sus barrios ni siquiera tienen este servicio. No puede ser, señor Presidente, que todavía vayamos a demandar del Estado los servicios que constitucionalmente tienen que prestarse de salud y educación y nos encontremos que todavía las cunas de los niños siguen siendo cajas de cartón o no haya camas o medicamentos o médicos en última instancia para atender a quienes están demandando estos servicios. Por eso considero que hay que marcar una diferencia significativa con la ley que ha estado vigente y que a la larga se ha constituido en letra muerta no sólo porque no daba las garantías de un proceso adecuado sino porque se circunscribía solamente a los servicios que presta el sector privado pero sobre todo por lo largo de los trámites para poder acceder a una denuncia. Yo creo que la Comisión tiene que garantizarnos que en esta ley se establezca la calidad de los servicios públicos la calidad de los servicios que se prestan desde el Estado desde los gobiernos autónomos descentralizados pero también tiene que garantizarnos que la Defensoría del Pueblo tenga la suficiente infraestructura para dar atención adecuada. Hace algunos días que manteníamos una reunión el señor Defensor del Pueblo decía que con personas de buena voluntad están prestando servicios en sectores urbanos marginales y rurales. este no es un tema de buena voluntad si en la ley estamos reclamando derechos de los consumidores y usuarios en esta misma ley tenemos que garantizar que haya la suficiente infraestructura para que se garantice el cumplimiento de la misma. Tengo algunas observaciones que haré llegar el día de hoy a la Comisión. Gracias señor Presidente señores y señoras asambleísticas y señoras asambleísticas y señoras asambleísticas